Naomi López, bailarina y estudiante de la danza, y con Sebastián Cardenal, que es un calenazo. Ahí con el famoso dúo de Nina y Sebastián. Recuerden que votar por ellos al número 2000, marcando Teletón 3. Sebastián, Naomi, ¿listos? Maestro. Júper, bailarina y estudiante de la danza, y con Sebastián Cardenal, que es un calenazo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!